¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un contenido de bendición, un contenido de victoria, un contenido que enriquece y fortalece sus vidas. ¡Qué bueno que usted está aquí con nosotros, sus pastores Eurita Veras y Esther Galvez de la Iglesia Centro de Vida y Avivamiento! ¡Estamos con todos ustedes, Pastor! ¡Amén, amén! La bendición de Dios sobre cada persona que nos regale el favor de su sintonía. Hoy tenemos un programa súper especial. Hoy tenemos un programa que no hay salami que se pegue a este programa. Es un programa súper especial. Hay un programa de bendición para ti en este día. Así que te invitamos a que... Ya hay personas que están sintonizadas con nosotros porque ya están en horas de labores. Ya están trabajando y ya tienen la costumbre de conectarse con nosotros. Así que ya de antemano te avisamos que tenemos unos invitados especiales. Tenemos un programa que vamos a abordar en este día. Y yo sé que va a ser de muchísima bendición para ti. Así que, por favor, te voy a invitar a que llames a alguien, sintonices con alguien. Y le diga que se conecte con nosotros porque yo sé que hay bendición para su vida en el día de hoy. Vamos a estar orando, vamos a estar en un tiempo de administración, vamos a tener un tiempo interactivo. Y vamos a estar desarrollando preguntas y respuestas bastante interesantes. Así que yo espero que usted, por favor, habilite a sus hijos. Este es un programa, este es una emisora que llega a muchísimas personas, especialmente a un público bastante joven. Así que vamos a hablar al corazón tuyo, de parte de Dios. Vamos a tocar la puerta de tu corazón con estos invitados que tenemos en el día de hoy, que los vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡Eso! Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ahí tenemos al ministro Jason, a Jason Dorillo y tenemos también a nuestro hermano Chanel. Así es. Esos son los invitados que tenemos en el día de hoy, que ellos se presenten delante de la audiencia. Amén, amén, gloria a Dios. De verdad que es una honra para mí estar una vez más en la presencia de Dios y también aquí, en este establecimiento de lo que es KIS 94.9. De verdad, agradecido a Dios por este gran privilegio y bendiciendo a cada una de las personas que se encuentran ahora mismo escuchando, porque sé que será una mañana de mucha bendición. Y no hay nada mejor que empezar con el pie derecho, que es escuchando la palabra de Dios. Así es. Amén, amén. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos declarando que en esta mañana les vamos a bendecir grandemente. Declaramos bendiciones para cada uno de ustedes, su familia. Y estamos conscientes que en esta mañana van a ser bendecidos. Gracias por la oportunidad de estar aquí, mis pastores. Estamos aquí en KIS 94.9. Vamos a bendecir su vida. Amén. Amén, amén. Así es. Tenemos estos dos jóvenes y así que vamos a aprovechar la presencia de ellos. Vamos a aprovecharla para que nosotros regularmente somos los que hablamos y los que estamos respondiendo preguntas y todo lo demás. Pero aquí tenemos estos dos jóvenes y me llama la atención porque eso... Bueno, Chanel, ¿qué edad tú tienes? 25. 25 años. ¿Y Jason? 24. 25, 24. O sea, bastante jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Cómo en esta sociedad, cómo se puede servir al Señor en medio de esta sociedad, o sea, donde hay una oferta pecaminosa, placentera, atractiva a los ojos? ¿Cómo se puede servir al Señor en medio de esta sociedad que nos ofrece tantas cosas que son contrarias a la palabra y a la voluntad de Dios? O sea, le pregunto desde su perspectiva como jóvenes, ¿cómo ustedes pueden hacerlo para personas que nos están escuchando de la audiencia, que a lo mejor dicen, yo tengo el deseo de servir al Señor, porque me imagino que ustedes antes de ser cristianos tenían el deseo de servir al Señor, pero a lo mejor decían, pero bueno, porque esta oferta, estos placeres, es tan atractiva, ¿cómo lo lograron ustedes o cómo lo están logrando ustedes? Claro, bueno, en mi experiencia personal puedo compartir que las mismas causas que a nosotros eran lo que nos mantenían en el mundo, lo que nos tenían cerca, era lo que a nosotros de una forma u otra nos beneficiaba. Aquello se convirtió en lo contrario, se convirtió en parte de destrucción, porque puede hacer que por el momento podamos disfrutar, puede hacer que por el momento podamos sentirnos bien mientras tomamos alcohol, mientras nos embriagamos, puede hacer que también nos podamos sentir bien mientras fumamos o usamos algún tipo de droga, o hacemos cualquier cosa, o hacemos cualquier acto delictivo, puede hacer que se sienta súper bien, pero al final esa misma causa se convierte en una parte contraria que al final termina destruyéndola, a tal punto que nos convierte vulnerables y entendente que en realidad se necesita escapar. Entonces, para mí conocer a Cristo fue como un escape de las drogas, fue un escape de la fornicación, fue un escape porque constantemente me encontraba con el susto de que, contale, quiero que tengo el SIDA, porque sin saber conocía a personas, me acostaba con aquella persona también por el mismo coro, por la misma persona también que me influenciaba a usar tipos de droga, la abusaba simplemente por sentirme bien, para el final cuando llegaba a mi casa me asustaba, porque decía, como lo voy a hacer para salir de todo esto, entonces, aquello que supuestamente era delicioso para mi carne, al final se convirtió en un alma, una destrucción contra mí mismo, y yo creo que en verdad la solución fue conseguir a Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Wow, wow, tremendo! Hablas de escape, tú hablas de un escape, hablas de, o sea, te sentías prisionero, pero eras consciente de que eras un prisionero, o cuando te predicaban el Evangelio, tú sentías, no, yo soy libre, o sea, me voy a meter a la iglesia, papá, o sea, porque hay muchas personas que asumen que si entro a la iglesia, si comienzo a servir a Dios, voy a ser un prisionero, entonces tengo que aprovechar la juventud, o sea, hay personas que incluso dicen, no, no, yo lo voy a hacer, pero lo que pasa es que estoy muy joven ahora, o tú lo decías, o sea, ¿cómo tú rompiste tus propias palabras? ¿Por qué tienes 24 años y sirves al Señor? Sí, porque yo fui dándome cuenta de muchas cosas, por ejemplo, yo también, igual que Chanel, estaba envuelto en la droga, o sea, del tiguerá y todo eso, entonces llegaban momentos en mi vida que yo me sentía como con un vacío, yo decía, ¡Wow! pero yo decía, ¡Dios mío! ¿Y qué es lo que yo siento? Yo siempre he sido temeroso de Dios, yo siempre he creído en el Señor, gracias a Él, por eso le sirvo hoy, porque yo siempre tuve ese miedo dentro de mí, yo decía, pero hay algo, hay algo que como que me hace falta, yo estoy, yo, por ejemplo, yo consumo droga, yo andaba en la calle haciendo fechoría, actos delictivos y muchísimas cosas, entonces en el momento como del karma, yo decía, no, hay algo que me hace falta, entonces yo por ahí comenzaron a predicarme el Evangelio, yo fui adquiriendo conocimiento, digo, ¡Wow! pero... Pero una pregunta, una pregunta, porque hay personas, para edificar bien a la audiencia que nos está escuchando, o sea, ustedes hablan de que estaban en actos delictivos, en consumo de droga inclusive, pero lo que me pregunto, ustedes son bastante jóvenes, ¿a qué edad ustedes comenzaron entonces en ese proceso de estar envueltos, no solamente en placeres, sino en ataduras difíciles, o sea, consumo de drogas, o sea, porque yo sé que Chanelle era cantante urbano, Chanelle era cantante urbano, entonces Chanelle, explícame un poquito, si puedes brevemente, explícame esa situación de a qué edad y qué te llevó a esa situación de, a lo mejor, alcohol, básicamente al alcohol, o sea, ¿cómo fue ese proceso en tu vida? Claro, en realidad todo fue en escala, todo fue en escala, yo podría decir que me crié a su padre, eso fue, me imagino, una parte, se podría decir, primordial, se puede decir, a la paternidad, o sea, una figura de responsabilidad, una figura que pueda, un ejemplo, ayudar a uno a lo que es llevar el karate, a lo que es llevar el placer a la obediencia, yo en realidad, a no tener como esa autoridad, que me frenara, en sí, no puedo, no puedo, no puedo decir aquí, porque mentiría, decir que me crié en un hogar, en la cual me estaban inculcando eso, a lo contrario, mi familia me inculcaron un buen camino, o sea, aunque mi padre no estaba en ese momento, mi madre estuvo intentando siempre, como de darme lo mejor, y aún así, yo creé en un hogar, se podría decir, que sí me daban educación, de que sí me daban buenos principios. Entonces, ¿qué tú entiendes que influyó? O sea, si tu familia te estaba tratando de inculcar buenos valores, pero ¿qué tú entiendes que te influyó a llevar la contraria, esos buenos valores que te trataban de inculcar? Claro, conscientemente, la respuesta que pasó es que automáticamente fui creciendo, y ya llegó una etapa ya de los 15 años, fue como, bueno, en mi caso fue a partir de los 15 años, que empecé ya como a salir, como del cascarón, y en realidad fue, para mí, se lo puedo decir a boca llena, fue la juntiña. Al yo, por ejemplo, criarme en un barrio, se puede decir, y no verme con una figura, por ejemplo, de carácter, de paternidad, entonces cuando conocí el mundo, no hubo alguien que me frenara, porque alguien que me aconsejara, mira, no lo hagas así. La aprobación de los demás jóvenes se volvió más importante que cualquier cosa en tu vida, me imagino. Entonces eso te llevó... Bueno, la Biblia dice, la Biblia dice que el que anda con los sabios, sabios será, y el que anda con los necios será quebrantado, para apoyar tu punto. De hecho, hay personas que dicen, hay personas que dicen, y le quiero preguntar a Jason, hay personas que dicen que la juntiña, o que nadie daña a nadie, como que nadie tiene el poder de influenciar a otro para que haga lo malo. ¿Es cierto eso, o eso es una falacia? No, eso es mentira, eso es mentira. Yo tengo bien claro que la influencia aporta mucho, por ejemplo, yo mismo, como le dije, por ejemplo, yo comencé a salir, como a los 12 años yo tenía arete. ¿A los 12 años? A los 12 años, sí. Yo tenía arete, porque yo veía, con las personas que ellos me juntaban, ya de edad, yo los veía con arete y tatuajes a los 13 años, ya yo tenía tatuajes, y todo eso. Pa, 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 ya no sabes. A los 12 años ya tú tenías aretes, a los 13 años ya tenías tatuajes. Mi primer tatuaje. Pero te hago la pregunta, o sea, ¿tu papá era muy liberal, o era como que no, dime, no había control, ¿cómo eran las cosas? No estaban juntos, mi papá y mi mamá ya no estaban juntos. Ok, era un hogar disfuncional, se puede decir, ¿verdad? Sí, con mi mamá, entonces mi mamá era una mujer trabajadora, o sea, para mantenernos nosotros ya tenía que vivir trabajando el día a día, y no podía tampoco darnos la educación que... O sea, no había tiempo. Nosotros no vivíamos prácticamente sólidos. No había tiempo prácticamente, o sea, tu mamá estaba tan enfocada en darle la comida, que no había tiempo para darle la otra comida, la comida de los valores, la comida de... Entonces, nada, yo por ejemplo, a los 12 años me hice los aretes, a los 13, yo tenía tatuajes ya, mi papá después que me vio el tatuaje quiso como hacer un bulto, por así decir, pero no... Ya era tarde. Ya era tarde, y como a los 15 años ya yo estaba envuelto en los robos y esas cosas, incluso a los 15 años recuerdo yo que caí preso, ¿sabes? El primer robo que yo tuve fue un secuestro, nosotros secuestramos a una persona para quitarle un vehículo. ¡Wow! ¡Wow! Una pregunta, una pregunta, ¡wow! Eso es impresionante. Pero, una pregunta, pero tú me estás hablando de un proceso bastante joven, o sea, 12, 13, 14, 15 años de edad, y ya yo estaba envuelto en situaciones bastante peligrosas. Tu vida podía... Y tú no estabas estudiando, no había... No estabas estudiando, no estabas... O sea, no había... Entonces... Yo entiendo que hubo algo que detonó, por ejemplo, que yo crecí, yo, por ejemplo, yo le digo a los 12 años, pero ya yo desde los 9, 10 años vengo viendo toda esa influencia, yo vivía al frente a un punto de droga, y yo veía a la gente como vendía la droga, los tigres con la pistola y todo eso, entonces yo fui creciendo y yo veía eso normal. Al yo ver eso normal, ya cuando yo estuve en la edad para hacerlo, yo lo que dije fue, bueno, yo puedo hacerlo con la pistola, porque eso es lo que yo he visto. O sea, yo entiendo que a mí me hizo mucha falta. Bueno, tú estabas reproduciendo el mismo modelo que viste en el barrio. Exacto, porque mis padres no me dieron el modelo que debieron de darme, nosotros modelamos el modelo de los padres. Así es, así es. Entonces, a mí el barrio me llevó a hacer todas esas fechores. Bueno, y ustedes sin identidad, estamos hablando de 15 años sin identidad. Eso mismo iba incluso a resaltar también sobre ese tema, ya que uno se encuentra a una edad de los 15 años, ¿verdad? Por ejemplo, 14. Entonces, vamos a suponer de 12 años en adelante, ¿sí o no? Uno se encuentra en esa edad como explorando. Uno aún no se ha definido exactamente quién uno es, quién uno va a ser. Exacto, exacto. De hecho, la mayoría de edad se estableció a los 18 años de edad porque es la edad que el cerebro ya se define, la identidad se define. O sea, a los 15, 12, 14, 16 años de edad todavía la identidad no está definida. Por eso es que a los 18 años es que se declara adulta la persona porque todavía a los 15, 16, su cerebro y su personalidad no está definida. Claro, y entonces eso en parte es así para todo porque incluso uno se encontraba en el empleo a partir de los 14, 15, 16 años, uno no sabía quién era. Uno buscaba la forma como de identificarse y en un sistema que hay... Que será aceptado. Eso me va a tocar ahora mismo. El ser aceptado, un ejemplo, uno ve a la escuela, uno ve a mí. Primera vez que fumé cigarrillo fue a la escuela y fue a la edad como de unos 14 años también. Yo fui a un plato y me juntaba con personas de cuarto y esa persona me dijeron a mí, dime, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me prendieron un cigarro y yo vi tantas chicas, tantos jóvenes que yo no quería como... Te pusiste presión. Me pusiste presión. Y dije, no, yo tengo que hacer sentado para ganarme el respeto de ellos. Y así, chinga, chinga. Porque en tu familia no había nadie que fumara. No, no, nadie. Tú no tenías un modelo de... No, 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 no. Tú no puedes decir que, bueno, mi papá fumaba cigarros, lo voy a hacer yo. No, nadie en mi familia fuma cigarros. Nadie en mi familia tiene... O sea, lo hiciste solamente por la presión del grupo. Por ser aceptado. Por... Incluso, mi primer tatuaje fue a los 16 años. Wow. Después que yo empecé, que conocí lo del cigarrillo, ya automáticamente yo sí que empecé. Me fui en una. Ya yo para que... A mí no me gustaba fumar. Pero ya para que los otros pensaran que yo era un tigre, un malón, yo pensaba... Yo compraba un cigarro, lo prendía... No te gustaba fumar, pero luego terminó gustando. Ah, no, al final... Exacto, exacto. Al final fue como ese del principio. Fue una escala. Después que yo conocí el cigarro, conocí otros amigos que bebían. Bebían de verdad. Bebían, bebían de verdad. Estaban alcoholizados ellos. Alcoholizados. Y yo entonces me encontré con ellos. Y para yo... O sea, si esos son ellos que son más adultos que yo, que son lo que... Exacto. El modelo que yo quiero imitar, que hacen eso, se supone que por ende yo voy a terminar haciendo lo que yo hace. O sea, si ese es el modelo de éxito que me vendió la sociedad, es el modelo de éxito que yo voy a reproducir mañana. Incluso, porque también hay un factor... Hay un factor claro que tú no vas a dar razón ahora mismo. Fíjate que todo lo que uno hizo mayormente en aquel tiempo fue porque nosotros queríamos agradar a la jovencita. Sí. Porque a las mujeres le gustaban, supuestamente en aquel tiempo, los tígeres, los malos, los tatuajes. Y uno, por ser aceptado, para tener mucha chica detrás de uno, o para uno sentirse bien. Incluso, con respecto a eso que él está diciendo, en ese entonces tenía yo como siete noviecitas. Exacto. Porque yo hacía esto. Ella quería un tíger. O sea, tú en vez de ser invalidado por las mujeres, tú eras validado por las fechorías que hacías. No, no, no. No, no. Ese es el mundo. Yo sé que muchas personas están siendo muy impactadas con estos testimonios, y por eso es viernes de rompimiento, porque estamos testificándoles de qué manera Dios cambió sus vidas, de qué manera Dios las transformó. Y desde ya, Pastor, nos están saludando. Dice, bendiciones a todos. Nos saludan, perdón. Bendecimos a todos los empleados que vamos en el autobús de la superintendencia de seguros de la ruta Mano Guayao. Un aplauso para ellos, por favor. Está ahí en sintonía con nosotros. Le bendecimos a todos. Así es. Que Dios ponga una gracia para este 2022 que les pongan su aumento. Amén. Que los ensalcen en nombre de Jesús. Dígan amén ahí. Así es. Así que si usted quiere contactarnos o decirnos de qué manera este testimonio les está edificando, ¿verdad? Contáctenos al 809-221-2116 809-221-2116 Tiene tres maneras de hacerlo. Envíenos un texto por WhatsApp, envíenos un audio, también puede llamarnos. Es importante que usted nos haga el feedback de qué manera este testimonio les está edificando y también nuestra casa Centro de Vida reporta sintonía. Amén. Está ahí con todos nosotros. Le decimos a todos los hermanos que están en sintonía. Yo veo a Edward que esté en sintonía desde temprano. Si está ya en hora de labores, te bendecimos y declaramos bendición sobre tu esposa Fanny y sobre tus hijos. Amén. Tiene dos hermosos bebés que tiene nuestro hermano modelo, modelo. Uno que parece un peluche, un chiquito, parece un... A Michelin parece. Sí. Así que te bendecimos. Seguimos amados en este programa en este programa especial porque tenemos que aprovechar a estos invitados. Así es. Tenemos que aprovecharlo. Recuerde que tiene varias maneras de sintonizarse con nosotros. Lo puede hacer o de comunicarse con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp. Así es. Al ocho... Cero nueve dos veintiuno veintiuno dieciséis. Y también nos puede enviar una nota de voz. Exacto. También. O nos puede enviar un texto o si quiere nos puede llamar directamente al número. Así es. Para que interactúe con nosotros y también si tiene alguna pregunta para los chicos lo puede hacer. Cómo ellos lograron hacer esto. O sea, miren este proceso. Este proceso es interesante. Jason, me decías. Pastor, sí. Yo quería, por ejemplo, exhortarle a los padres que desde ya vayan instruyendo a sus hijos en la palabra porque es muy importante. Por el consejo. Así es. Muy importante. Por ejemplo, si yo hubiera conocido desde el principio al Señor yo no hubiera caído en ninguno de las palabras. Muchas cosas se hubiesen evitado. Muchas. Pero, pero, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudará bien. Y esto es a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, que hoy en día Dios te permitió también Dios te libró porque yo estoy seguro que Dios te libró y te permitió procesos en tu vida para que otros jóvenes sean edificados. Amén. Porque este evangelio sería predicado por testimonio y para testimonio. Amén. O sea, hay personas que porque hay personas que están ahora mismo en la misma situación de ustedes jóvenes, adolescentes de 15, 16, 17, 18 años de edad 20 años, 21 años y a lo mejor se están preguntando no, que yo no puedo dejar esta vida porque ustedes seguro decían lo mismo. Claro, sí, yo incluso yo con los vicios yo recuerdo yo comencé a fumar marihuana como a los 14 y yo decía yo nunca voy a dejar esto. Yo decía cuando yo fumaba yo fumaba sentía supuestamente el engaño la sensación yo decía yo nunca en mi vida voy a dejar esto. Nunca. Así, a ese nivel ya usted puede saber el amarre que tiene uno con esa ligadura esa cosa mala una batalla Dios nada más puede sacar Y en ese proceso Chanel, Jason le pregunto a ustedes me puede responder cualquiera en ese proceso su familia se veía afectada porque muchos de los jóvenes asumen que su vida es de ellos y como que lo que ellos hagan lo que ellos decidan hacer no tiene que ver con otros o no va a afectar a otros y le hago la pregunta o sea ustedes pensaban en sus familias pensaban en sus padres pensaban en sus hermanos pensaban que a lo mejor la situación tuya en la que estabas viviendo de delinquir eso no podría llevar luto a tu casa no puede llevar dolor a tu casa Usted dice si yo pensaba en mi familia en qué sentido por ejemplo que me vaya a suceder algo o así por el estilo Exacto, exacto me refiero a que si tú pensabas en el dolor que le estabas ocasionando con el estilo de vida que estabas llevando No, a mí por ejemplo una cuantas veces me llegó a suceder que yo pensaba en mi mamá pero era después que estaba detrás de las rejas Wow Yo caí varias veces Sí, cómo se va a sentir y todo eso pero era después que yo hubiera cometido ¿Y cuando salías? No, ya Ya, se olvidó Hacer lo mismo O sea, no había un cambio O sea, que estabas prisionero pero no se producía un cambio realmente O sea, era como solamente como una especie de angustia momentánea Momentánea Wow Que pasa muchísimo Que pasa muchísimo Hay personas que cuando están metidos en el lío o sea, tienen una angustia momentánea pero no les produce el impacto necesario para poder cambiar Así es Entonces, en tu caso Chanel, ¿cómo era? No, en realidad yo lo voy a ser sincero Después que yo me convertí después que acepté a Jesús fue que me di cuenta del daño tan grande que yo le hice a mi familia Wow Porque mi familia esperaba de mí un doctor Mi familia esperaba un abogado Mi familia esperaba de mí Un ingeniero Una profesión porque mi familia intentó inculcarme lo que ellos no tuvieron Me ayudaron con institutos para aprender idiomas caros colegios todo el tiempo y cuando yo conocí la calle y que le tomé el gusto a la calle y yo me olvidé de todo eso todos esos sacrificios los tiré a un zafacón Wow Y empecé a andar en el mundo desde la mentira a tal punto que yo salía una noche y mi mamá no sabía cuándo iba a volver Me podía aparecer dos días tres días después Wow Borracho Wow Y me voy a tener que llevarme a cargar Estamos alumnos de qué edad de qué edad Dieciséis, quince quince Dieciséis Dieciocho años se podría decir Wow Quince, dieciocho años fue la edad que yo tuve sin freno o sea nadie me podía parar mi mamá toda la noche de la madrugada esperándome que yo llegara Wow Día tras día no llego no llego hoy mi madre yéndome a buscar en todos los desacamentos de mi barrio Wow Yendo buscándome en todos los hospitales el señor dame cuenta buscándome aquí un joven llama Chanel y a veces por ahí le citaste interno o a los desacamentos se encuentra aquí mi hijo porque fue fue tanto dolor o sea tanta angustia provocó a mi madre que después que yo que se amaduré se podría decir que el señor me hizo madurar y dije Dios mío pero cuánto daño yo le hice a mi madre Una pregunta a Jason en este caso Jason la pregunta es la siguiente o sea para edificar a la o sea en ese porque de verdad de verdad una ocasión yo tuve una situación una ocasión yo tuve una situación en la que un mi esposo y yo estábamos predicando y unos jóvenes en un motor en un motor intentaron atracarnos bueno mi esposo específicamente que era la que estaba en la calle yo estaba en el vehículo en ese momento intentaron atracarla y cuando yo vi el rostro de ellos eran jóvenes eran no pasaban no llegaban a 20 años no llegaban yo estoy seguro que no llegaban a 20 años inclusive cuando yo salgo del vehículo porque no sabía lo que estaba sucediendo uno me disparó su pistola varias veces pero no salió el disparo pero varias veces intentó intentó dispararme porque él se asustó parece y cuando vi que salió un hombre el otro le dijo mátalo mátalo intentó como 3 o 4 veces y fue al rostro lo que pasa es que la bala Dios no permitió que saliese pero estaba dispuesto a quitarme la vida entonces te hago te hago la pregunta que hablaste no te permití contar el testimonio desarrollar el testimonio pero ¿cómo fue eso de que tú te entregas a esa vida de delinquir de atracar o sea siendo tan joven o sea ¿qué pasó? o sea ¿qué hiciste? ¿cómo fue eso? ¿con qué valor tú sacaste? o sea ¿qué valor? ¿cómo que te llevó a eso? bueno yo recuerdo que yo bueno el primer el primer robo que tuve que le conté fue el de un secuestro secuestramos a esa persona porque como le dije yo vengo viendo este modelo yo entendí que era fácil ahora bien cuando a mí me toca por ejemplo yo vivía con mi madre y mi hermanita mi papá no vivía conmigo no había una autoridad en la casa que me dijera esto se hace así esto se hace así entonces ahí yo tuve que comenzar a adquirir la responsabilidad ya mi mamá no estaba trabajando y estábamos muy mal económicamente entonces estaban pasando necesidades hasta de hambre si nosotros pasábamos hambre por ejemplo comíamos pero no sabíamos si íbamos a cenar y si íbamos a comer otro día a ese nivel incluso yo recuerdo mi mamá mi hermanita y hasta yo mismo nos contamos varias veces eso me estaba chocando yo decía pero que yo si el hombre a mí que me corresponde porque eso yo tenía eso claro yo digo yo si el hombre a mí que me corresponde traer el pan a mi casa entonces que sucede que al yo encontrarme en esa situación así de presión yo dije yo voy a conseguir dinero como del lugar yo voy a conseguir dinero como del lugar ahí me contacté con un amiguito mío que manejaba muy bien los motores y le dije dime tú tienes valor claro si tú te tiras yo cuando tú quieres le dije pues vamos esa fue la primera ¿qué edad tenía en ese momento? no ya yo estaba más más si yo estaba más 18 ok ya cuando yo comencé a salir para la calle yo me tiraba por ejemplo hasta acá en un grupo de tigres a mujeres así en todos los lugares yo tenía como 18 años wow bueno tú tú eres más adulto pero 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 era realmente era un muchacho era sí la pastora tenemos audio Dios les bendiga a todos en esa cabina para expresarle un testimonio que al comienzo de semana yo llamé allá en este mismo espacio para que oraran por mí por una solicitud que había hecho en un banco comercial y al día siguiente Dios me dio la respuesta gloria a Dios gloria a Dios quiero darse testimonio para que todos mis hermanos y todo el mundo sepan que Dios responde las oraciones amén cuando se clama por fe así que Dios le bendiga que tengan un bonito día amén tremendo gloria a Dios tremendo tenemos otro Shalom Dios le bendiga Dios le guarde hermosos pastores y ministros que se encuentran hoy en este hermoso día testificando de como Dios lo transformó le damos gracias al Señor porque ustedes hoy en esta hermosa mañana toman de su tiempo para testificar de la grandeza de Dios de como Dios transforma nuestra humanidad le damos gracias a Dios por ustedes que la gracia de Dios sea con ustedes siempre y lo acompañe Dios le bendiga Dios le guarde pastor le bendiga un programa internacional la gloria de Dios también nos escriben pastor Rosario desde Boston y nos está pidiendo la oración por Iris ya que tuvo que tomar la decisión difícil de desconectar a su esposo y mañana le van a dar sepultura para que Dios les fortalezca y les dé fuerza vamos a orar por esa familia por fortaleza vamos a orar por fortaleza que Dios sea consolándole amén en el nombre de Cristo Jesús oramos por ti amada que el Espíritu de Dios se cubra que el Espíritu de Dios fortalezca a toda tu familia en este proceso tan difícil sabemos que tenemos una esperanza viva que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva viva e incorruptible que está reservada para nosotros los que confiamos en el poder de Dios así que bendecimos tu vida y bendecimos la vida de tu familia para que el Señor le esté fortaleciendo recuerda que el Espíritu Santo es nuestro paracleto es nuestra fortaleza es nuestro apoyo eso significa la palabra paracleto apoyo es un bastón del cual nos podemos confiar del cual podemos depender así que oramos por tu vida para que Dios te cubra amén así que seguimos con los chicos aquí seguimos con los chicos vamos a hablar amados háblenos de esta experiencia de cómo ustedes cómo es el proceso de ustedes convertirse al Señor de ustedes aceptar al Señor debe ser difícil debe ser complicado cómo recibo al Señor o sea después que estoy inmerso en drogas estoy inmerso en la delincuencia estoy inmerso en la fornicación en el sexo desenfrenado en las fiestas estoy viviendo una vida como ustedes vivían prácticamente como ustedes les daba la gana o sea y el concepto de libertad que se tiene hoy en DSS o sea ustedes estaban haciendo lo que ustedes querían entonces ¿cómo es que eso? ¿qué lo lleva a ustedes a querer cambiar? ahora que usted habla de libertad yo siempre escuchaba a los cristianos en ese entonces que Dios lo va a hacer libre para que sean libres pero de qué libertad es que a mí me están hablando si yo soy libre yo hago lo que yo quiero lo que yo quiera yo estoy con una mujer hoy con otra mañana por así decirlo yo hago cualquier cosa entonces me están hablando de libertad pero yo no entiendo esta libertad y esa es la respuesta de muchas personas que me están escuchando ahora es que yo entiendo la libertad ahora es que yo entiendo que es ser libre de verdad verdadera gloria a Dios gloria a Dios ahorita estábamos hablando de cuando yo comencé a salir a la calle me olvidó mencionar un punto que ya yo a los 18 años yo tenía dos hijas ya wow a los 18 años yo tenía dos dos hijas porque yo ellas se llevan meses se llevan meses yo una estaba parida y la otra casi pariendo también entonces yo ahí también tenía presión de la leche los pamper y yo ya tenía tatuaje a esa edad tenía arete una mala reputación en los talleres de banitería de los barrios en los colmados no me querían dar trabajo porque tenía que yo era un delincuente se había que ser un ladrón entonces nadie me tenía confianza me discriminaba mucho no tenía tampoco una figura que velase por ti o que diese la cara por ti yo doy testimonio por él porque el padre estaba ausente en ese momento nadie sacaba la cara por ni así entonces yo comencé a entender que yo era la que tenía que traer el pan entonces también me metía mucha presión con la niña la leche los pamper y cuando yo veía que yo no tenía para yo cumplir con mi responsabilidad eso me chocaba mucho entonces yo no sirvo yo estoy en el mundo de más que cuál va a ser mi final no sé yo lo que sé que voy a buscar dinero y de ahí en adelante fue cuando yo comencé a salir para la calle comencé por necesidad si así se podría decir porque me vi atacado pero después yo lo hacía rutinaria yo con dinero y todo y yo salía porque ya a mí me gusta a veces era mi trabajo yo salía a trabajar o sea tú asumías que eso era un trabajo si yo le decía al muchacho vamos a trabajar hoy y a tal hora recogerme está bien y me recogía y por ahí no yo wow wow Dios santo ustedes están escuchando por eso la importancia la importancia la Biblia dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de él la importancia de nosotros inculcar valores la importancia la importancia que tienen los padres hay padres que nos están escuchando y a lo mejor sienten que el esfuerzo que hacen como que no es suficiente señores usted no se imagina lo fuerte lo grande del trabajo lo importante del trabajo que usted está realizando con sus hijos de sacrificarse de estar con ellos de pasar tiempo con ellos tenemos una llamada buenas bendiciones shalom felices bendiciones Dios me le bendiga como están esos pastores gloria a Dios hoy estamos comiendo buenos gloria a Dios bueno bien bendiga a esos jóvenes que están ahí gracias amén muchísimas gracias bendita la pastora Simona de este lado eso esa voz es inconfundible pasó de verdad de verdad que el programa hay que hacerlo más a menudo yo estoy aquí escuchando estoy gozando amén gloria ese es el propósito traer edificación yo sé que aquí hay una vasta audiencia que tiene ese target de edad que podemos bendecir amén yo me estoy gozando porque yo sé que Dios Dios ha hecho una obra maravillosa gloria a Dios así es queremos animar a aquellos que nos están escuchando quizás usted esté en la misma situación quizás usted está pasando por la misma dificultad en esta mañana le traemos pruebas verdaderas de lo que Dios puede hacer en su vida amén estamos mostrando la prueba del poder de Dios y quiero aprovechar así rapidito porque quiero quiero seguir escuchando quiero que Iris que está ahí el familiar de Iris que ella tiene toda esta semana llamando quiero que ella sepa que estamos orando por estamos orando por esta persona sabemos que es un proceso muy duro pero el Señor que es el Dios de toda consolación va a consolar a esa persona al familiar de Iris para que pueda pasar este rayo en sombra del mundo amén amén pues amo Dios le bendiga quiero seguir escuchando amén gloria a Dios gloria a Dios tremendo tremendo así que si usted quiere seguir testificando ahora de como Dios le está edificando en esta mañana usted puede seguirnos contactando y enviarnos su petición de oración al 809-221-2116 809-221-2116 y le agradecemos el favor de su sintonía con estos jóvenes maravillosos que en este viernes de rompimiento nos están testificando de que manera Dios cambió sus vidas una pregunta una pregunta a ustedes ustedes se sentían como ustedes veían la iglesia no me hablen desde su perspectiva de ahora desde la perspectiva de cuando ustedes estaban en el mundo como ustedes veían la iglesia ustedes veían la iglesia como un refugio veían la iglesia como un lugar donde podían ir donde podían encontrar una escapatoria o veían la iglesia como algo alejano alejano de ustedes divorciado de ustedes como o lo veían seanme sinceros como bueno no, esto es lo que me van a acusar lo que me van a señalar le da vergüenza ir a la iglesia como, como, como porque quiero quiero hablar al corazón de jóvenes que nos están escuchando que están en la misma situación y quiero saber cuál era la opinión que tenían ustedes en ese momento si, por ejemplo a mí me daba vergüenza realmente asistir a la iglesia porque ya tenía tatuajes tenía aretes o sea entendía que me podían señalar yo creo que ese no es mi lugar siempre he tenido temor de Dios yo siempre he sido muy temeroso de Dios por ejemplo en la fechoría que yo tuve envuelto en la calle yo siempre respetaba a los mayores a las mujeres embarazadas a la gente que yo entendía yo decía no, porque que hay el señor yo creo que el señor no le gusta a él yo hacía lo malo pero yo tenía temor de Dios había muchas cosas por ejemplo yo le puedo decir que yo nunca maté a una gente era un temor eso fue por el temor era un temor selectivo yo estoy entregado pero hay cosas que no yo veía la iglesia así yo decía algo que desconocía no tenía un conocimiento para yo decir no, la iglesia yo desconocía totalmente de eso yo decía bueno, un cristiano después cuando yo esté viejo eso era lo que yo decía ¿cuándo usted viejo? no, ahora no a mí ahora que falta y después yo gozar y todo porque entendía que ser el gozo exacto pero gloria a Dios después que provee el gozo explíqueme entonces cómo tú llegas a los pies del hermano primero Chanel primero Chanel yo creo que Chanel fue primero y luego tú entonces explícanos ahora Chanel cómo tú llegas a los pies del señor o sea cómo tú metió en este mundo metió en artistaje porque tú incluso Chanel Chanel estaba estaba firmado en una empresa Tiger Records Tiger Records a ese nivel estaban firmados cantantes tenían jóvenes jovencitas que lo que lo adulaban él vivía la película ya estaba viviendo la película entonces cómo tú llegas o sea cómo es ese proceso porque yo sé que tiene un testimonio en la que Satanás te ofreció algo y yo quisiera que tú le cuentes aquí bueno, de verdad este testimonio casi no lo he contado ni para ver será una gran oportunidad de decirle porque uno de los planes uno de los planes número uno de Satanás es ocultarse que él está al lado tú y que tú no lo sepas en realidad dentro de toda esa mentira de altitaje de una semifama porque ya en el barrio mucha gente lo conocía ya nosotros íbamos a muchas emisoras y un cierto número de cosas me vi con la me vi la situación con la necesidad como de seguir creciendo pero un momento a otro como que me estanqué en todos los sentidos me estaba yendo mal en todo aunque la gente veían bien y veían todas las cosas bien yo como que tenía miedo a quedarme frustrado como mucha gente decía no quisiera no pegarme no pegarme tú te imaginas después de todo este sacrificio yo viejo ya que no sepa nada que hacer después que va a pasar con mi vida y en un momento así como de desesperación y depresión en mi vida yo estuve en el cuarto acostado y en una noche yo sentí porque mi mamá mi familia veía mi comportamiento yo estaba muy cabizbajo yo pensé en esa noche que alguien se me sentó al lado y automáticamente los espíritus de la cama bajaron yo sentí que alguien se sentó a mi lado y yo pensaba que era mi mamá o mi padrastro para preguntarme que me pasaba y cuando se sienta yo sentí como la cama me bajó yo me quedé callado y dije bueno déjame esperar que me digan pues yo sé que van a hablar a mí de que algo me pasa y me quedé callado como supuestamente durmiendo y me llama Chanel y yo pero yo estoy de puerta hace rato y yo estoy diciendo para yo también que yo estoy durmiendo y que yo estoy de pie y que durmiendo y me dice Chanel ¿qué tú crees si mañana cuando tú te levantes mañana mismo no será otro día mañana mismo te ofrecemos todo el dinero que tú deseas fíjate la posición que te voy a poner la fama que te voy a entregar el poder que te voy a dar te voy a dar te voy a dar riqueza te voy a dar montones te voy a dar montones de dinero más de lo que tú te imaginas te voy a dar el respeto que tú andas buscando la fama el poder y yo cuando ya él ya él citaba casi un mente la lengua pues yo iba a decir que sí ya él él citaba ahí ya y cuando él no me dejó terminar cuando yo iba a decir que sí ahí mismo me comenzó a decir sí porque también aparte de eso te voy a dar todos los deleites que tú quieres te voy a entregar mujeres te voy a entregar bebida para que viva toda la vida cara que tú te gusta tomar y automáticamente yo escuché eso como esa oferta la primera me gustó pero la segunda yo voy a estar como raro la segunda oferta pero con todo todo uno sabe lo que está pasando y yo me quedé y le pregunto ¿satanás? dice él sí dime cuando yo escuché la voz el que me confirmó que me dijo sí dime yo le dije pero esta arma le pertenece a Dios empezó a gritar ¡wow! Dios mío y empezó así el abanico se apagó el bombillo se apagó una locura tan fuerte que yo duré tres noches consecutivas con una persecución espiritual hasta el punto que me convertí de boca porque fue tanto el miedo que tuve de esa persecución continua de mi amor Satanás Satanás te ofreció así como a Cristo le ofreció en Lucas capítulo 4 le ofreció riqueza te ofreció placer te ofreció todo a cambio de tu alma a cambio de tu adoración a cambio de mi alma y automáticamente pasó esa noche que yo me levanté el otro día le expliqué eso a mi mamá dormí con mi mamá la segunda noche me persiguió un espíritu para matarme mi mamá me despertó me despertó ya no la pierda porque a mí me parece que me iba a dar un infarto a esa edad porque fue tan fue tan 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 tenebroso lo que vi que me estuve casi mientras morí al tercer día al tercer día que fue una de las partes más importantes de aquí al tercer día fui donde mi abuela y mi abuela era cristiana y ahora mismo está con el señor y cuando yo fui a su casa yo dije mamá me está pasando todo esto y lo otro tranquilo vamos a morar por ti tienes que hacer estar grito porque el diablo está buscando tu alma te va a matar si no te conviertes yo mamá mamá pero sabe la música sabe que la fama no puedo sabe que muchos están esperando por mí mi gente mis amigos no vamos a por ti y me convertí supuestamente dijo un primo mío acuérdate a mi lado por si acaso algo me pasa para que tú me despiertes en la misma noche entró un espíritu como a las 3 de la mañana entró un espíritu alto una sombra alto y abajo de él había una ovejita roja una oveja y cuando yo vi ese espíritu yo dije dios mío me va a matar este espíritu me va a matar y dios mío me va a matar empezó a tocarme los pies la piel o la rodilla cuando iba a agarrarme el cuello yo le agarré la mano y dije oye tú me tienes cansado como que los aleve enfrentarme con él se desvaneció al otro día y lo importante al otro día cuando me levanto y mamá le explico lo que pasa y mi abuelo empezó a dar gloria a Dios a dar voces ay gran poder de Dios gloria a Dios aleluya mamá pero es que fue yo le dije eso ay era tú mi hijo yo como así anoche yo estaba intercediendo por un arma que había una ovejita roja a su lado había una sombra al lado de él había una ovejita roja y yo vi a esa ovejita roja que tú viste yo no sé quién era a quién le iba a matar pero yo empecé a interceder por esa arma y mira quién era y yo dije gloria a Dios automáticamente ya de día yo sabía que yo tenía un llamado gloria a Dios yo no me puedo morir sin Cristo yo me venga y estaba en la discoteca después de ahí Dios Señor tú sabes de aquí gloria a Dios gloria a Dios no me deje morir tú sabes que seguía acariciando las cosas del mundo pero tú sabes que eso me gusta pero no me deje gloria a Dios wow tremendo testimonio tremendo testimonio de Chanel amén o sea que Chanel no fue solamente que te predicaron así sino que fue un llamado del mismo Dios wow producto producto o resultado de una persecución de Satanás en tu contra Satanás mire Satanás es cierto Satanás ofrece fama ofrece cuantas cosas a la gente pero no no Satanás no te da la capacidad de disfrutar nada o sea él te puede dar todo pero no vas a tener el poder de disfrutarlo porque recuerden ustedes que el único que da el poder de disfrutar las cosas pequeñas inclusive las cosas sencillas es Dios tú te conviertes y hasta respirar se convierte en un placer en un disfrute tú amaneces cuando amaneces tú dices Dios gracias porque tú tienes un corazón agradecido y ese es el verdadero disfrute ese es el verdadero disfrute vamos a permitir que nuestro hermano Jason ya estamos para terminar nos faltan unos minutos estamos a la ley de cinco minutos para terminar no no porque tenemos este espacio se fue sin nosotros pensarlo tenemos cinco minutos así que me gustaría que nuestro hermano Jason nos cuente su testimonio nos cuente cómo fue tu proceso de conversión cómo se dio eso ya escuchamos a Chanel ahora nos gustaría escuchar de ti bueno cuando yo recuerde que yo por ejemplo yo estaba descarriado de la primera vez sí desde la primera vez le dije sí de la primera vez cuando Dios te llamó bueno yo por ejemplo fue este ministro que yo nosotros andábamos nosotros siempre para ir para abajo él cantaba yo bailaba con él yo era bailarín de él yo Chanel se desaparece de todos lados Chanel no aparece en ningún lado cuando yo volví a Chanel vio una foto en Facebook que él subió como que estaba predicando y yo hoy qué pasó con él ¿cómo haces? ¿qué fue lo que le decía a este muchacho? yo lo veo y comencé yo a regalar a vos y digo Chanel se convirtió y la gente me lo creía a Chanel sí y ahí Chanel se desapareció cuando Chanel apareció comenzó a buscarme a buscarme el lado y todo eso a incluirme en la palabra para mí fue Chanel que me incluyó en la palabra Chanel comenzó a decirme qué es Dios verdaderamente lo que Dios quería hacer conmigo y todo por el estilo entonces yo recuerdo ya cuando Chanel llegó a mi vida yo estaba más o menos posicionado consiguiendo dinero y todo eso yo hacía unas vueltas por ahí conseguía dinero una vuelta cibernética y conseguía comenzar a conseguir dinero compré vehículos y todo lo demás ahí es cuando Chanel aparece a mi vida cuando Chanel aparece Chanel viene a ofrecerme a Cristo pero entonces ahora yo tengo yo tengo yo tengo un trabajo el cual si acepto a Cristo ya tienes que dejarlo y era el trabajo que me estaba proveyendo todo lo que yo necesitaba o sea absolutamente todo lo que yo no encontré en la calle lo que no me dieron en mi hogar en mi casa yo comencé a adquirirlo por vía de ese trabajo entonces ahí viene Chanel a ofrecerme a Cristo y yo con eso en la mano entonces ahí estaba yo como siempre he sido temeroso de Dios yo veo a Chanel ese fue el testimonio que yo dije wow pero si Dios lo hizo ahí yo también puedo entonces yo ahí comencé como a lidiar yo le dije a Chanel si Chanel iba a mi casa ahora vamos Chanel comenzó a darme seguimiento comenzó a invitarme a la iglesia ahí fue cuando yo comencé a visitar allá Centro de Vida Chanel comenzó a invitarme a la iglesia yo iba allá recuerdo yo recuerdo yo cuando Chanel llegó donde mí yo todavía no había comprado el carro pero ya tenía el dinero estaba reuniendo y yo recuerdo yo comencé a la iglesia visitaba y yo le dije al señor porque yo siempre le he pedido al señor le dije al señor si tú me das un carro yo no voy a dejar de ir a la iglesia porque eso está muy lejos para allá para Villamella entonces cada vez que salgo yo siempre me llevaba a mi mamá mis hermanos siempre me gustaba ir con ellos para no dejarlo y yo recuerdo que en poco tiempo logré conseguir comprar un carro pero entonces ahí me desvillé ahí dejé de ir a la iglesia lo contrario sí hice lo contrario ahí yo dejé de ir a la iglesia cuando dejé de ir a la iglesia ando en coro para aquí coro para allí bebida para aquí bebida para allí recuerdo que las cosas comenzaron a salirme muy mal comenzó todo a salirme mal yo sentía una persecución a mi vida o sea yo estaba en un nivel que yo decía y yo me muero yo me voy a morir si yo me morir y yo me voy para el infierno yo tengo miedo yo tengo que convertirme ahí yo comencé comencé a chocar con tantas cosas que me sucedían mal recuerdo una vez me invitó un amigo de nosotros Anthony me invitó para un juego de softball en la iglesia el domingo me invitó como una semana atrás y yo le dije si yo voy cuando llegó el día a mi me invitaron para otro lugar a beber y yo le dije a Anthony no voy a poder ir a jugar softball voy a tener que porque tengo que salir y cuando me fui al lugar que iba tuve un accidente tuve un accidente de barata el carro y todo lo demás entonces yo el carro de la promesa de no faltar a la iglesia lo debarato el señor recuerdo recuerdo yo que que le dije a Anthony que no iba a poder ir porque tenía otra inteligencia cuando salgo a donde voy choco el vehículo y antes de yo salir yo le dije al señor está mal lo que yo estoy haciendo yo voy a beber porque me estaban esperando unas mujeres cuando yo iba iba para un chismal que en eso estaba cuando eso estaba y yo Dios mío cúbreme yo sé que está mal yo venía como pidiéndole perdón a Dios porque yo iba para acá y a beber donde me invitaron a un juego sano de unos hermanos cristianos que yo sé que ahí no me iba a pasar nada entonces cuando yo vi que debarate el carro yo dije había algo que quería que yo no que yo no que yo no viniera aquí entonces ahí comenzaron a salirme todas las cosas mal y yo fui cayendo solo en mi casa yo le decía a mi ex pareja le decía yo necesito a Dios yo necesito convertirme y ella como que de repente yo estaba tranquilo y venía como esa angustia como te puede morir sin Cristo tú sabes y esa como se ha trabajado todo eso comencé a ver todas las cosas desde el punto de vista como más espiritual Dios siempre estaba cuidándome porque mira yo hacía esto y esto y mira donde Dios me tiene a mí yo voy a hacer malagradece y yo entiendo que yo ahí fue cuando una vez yo sin saber voy para la iglesia un martes y cuando llegué a la iglesia hicieron el llamado y yo sin darme cuenta estaba allá gloria a Dios tremendo gloria a Dios ya no tenemos tiempo para más wow de verdad tenemos que venir más con estos jóvenes tenemos que venir más con estos jóvenes porque ha sido un tema sumamente interesante gracias Kiko por su por el favor de estar con nosotros por testificar por bendecir la audiencia yo sé que ustedes fueron llamados para bendecir fueron llamados para ser de bendición también y yo sé que ustedes son los evangelistas y son los predicadores que vivo usar con poder en este tiempo así que ya ustedes saben esto es viernes de rompimiento los pastores Geurita Veras y Espergales con ustedes así una honra así que no tenemos tiempo para más le bendecimos a todos y la pastora nos despide así que shalom a todos recuerden seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram Centro de Vida y Avivamiento y en nuestro canal de Youtube Centro de Vida y Avivamiento muchísimas gracias por el favor de su sintonía y recuerden padres bendigan a sus hijos y de verdad que este testimonio les sea de mucha bendición shalom a todos